Revisión de CPU, fuente de poder Actec, ya la calamos, esta bastante bien, mejor que la otra, disco duro de estado sólido, creo que es un i3 de procesador y varios gigas de RAM. Bueno, no da ninguna señal de vida, ya se uso el desarmador, se le ponteo aquí abajo donde están los pines del Power, Power y Reset, y no da absolutamente nada, vamos a cambiarle la fuente. Aquí está la poderosísima bohemia, el pedo que no tomo, me hubiera traído algo que sí sirviera. Excelente, excelente servicio. Que le vaya bien señora perra. Bueno, fuente de poder nueva, ya sacamos la tarjeta del gabinete porque no quiso arrancar, y acá vamos a hacerle el corto. Nada, nada. Listo. Bueno, no va a prender el monitor porque la memoria, pues la tengo acá afuera, prendió la máquina, dio vuelta de perdida el abanico, ahorita volvió a apagarse y prender porque está marcando el error de la memoria RAM. A ver qué sigue. Pero la fuente no está bajando, ahorita te checo lo demás. ¿Vas a calarle con su fuente? No, ahorita voy a calarle con la otra. Pero igual le voy a pagar una lavada. Puede ser que... Ahorita, a ver qué le hacemos entonces. ¿Qué ocupabas? Una pantalla LED screen 15.6, 30 pines. ¿LED? Sí. No, no tengo. Bueno, no tengo, no encuentro la bocinita, pero pues igual vamos a limpiar la RAM. ¿La bocinita te la paso? La bocinita del speaker. ¿Sí tiene? No lo veo. Y con el dolor de espalda, la neta no puedo estarme... Aquí está. Perfecto. Bocinita super poderosa. Gracias, asistenta. Estoy fracturado. Fracturado. Yo me agrego la espalda y la vamos a hacer. Todo porque se me atravesó. Un mueble. El cantinero. Ahí está tan duro. Bueno, memoria RAM, bocinita. Y ahí está la pantalla. Prendió sin problemas el abanico. Ahorita vamos a ver si manda imagen. Ya pitó. Joto, no podemos decir putas en el video. Porque luego tengo que ponerle ahí, güey, que es quién sabe qué cosa de adultos. Ahí está mandando imagen. ¿Qué era? Lo más seguro, la fuente de poder. Ahorita le vamos a poner la viejita. Y pues vamos a calar si era eso. Si no, pues quién sabe. Igual le falta una limpiadita. ¡Coronavirus! Bueno, ponte la mascarilla, Joto. Cállate, si no he salido, no es porque fui a... Al seguro, al autobaño. A sacarte la radiografía. A sacarte la radiografía. A entregar una computadora. A comer tacos dorados. Ay, te pasaste con nosotros. No los vi. Bien buenos, güey. Pero... ¿Cuál es eso? Ahí donde venden las puertas solanas, güey. Es unos tacos dorados de mía con queso. Están criminales. Bueno, pues ya deje de estar tragando. Bien. Llega. Bueno. A la represents. Bien. Peñor. Una. Peñor. 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 Listo. Fuente de poder vieja, switch on y power. Ahí va prendiendo. Algo que esté pegando en el gabinete. Y pito perfectamente. Y ahí está el video. ¿Qué vamos a hacer? No tengo la menor idea. Primero lavarla, creo. O de parida sopletearla. Y sopletear la fuente. Aunque la fuente ahorita puede ser que esté funcionando. Pero siento vibración del abanico. Vibra bastante. Y puede ser que se esté recalentando. Ahorita lo checamos. Está atascada de polvo. Y el abanico que está acá puede ser que ya esté rotando mal. No. No.